Hace unos tres meses y medio, me quedé sin fuente de trabajo por una lesión física. Era oficial mecánico. Por la lesión tuve que desgardecerlo. Y gracias a Uber tengo una entrada en casa que no la tendría. Realmente sí lo veo que es un cambio positivo para el país. Aparte de que genera empleo, la gente se siente mejor. Sabe quién la viene a buscar. Podés seguir un camino gracias a la tecnología hoy por hoy. Mandás a tus hijos, mandás un juego de llaves, mandás un papel. Sabés dónde va y hacia dónde va y dónde lo dejó. Es más seguro. Me parece que llegó para quedarse. El que tiene un auto tiene horas libres y quiere ser conductor Uber. Bienvenido sea. Soy Marcel y gracias a Uber hoy por hoy mantengo mi familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!